La historia explicada de Piggy. Libro 1. Capítulo 1. La casa. Capítulo 1. La casa. Capítulo 1. La casa. ¿Qué fue ese sonido? Oh no, tengo que salir de aquí. Capítulo 1. La casa. 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 Luego de un rato, el policía logró desbloquear la puerta de salida, y logró escapar de la casa de la familia Piri. ¿Qué demonios era esa cosa? Se veía muy familiar, sin embargo, nunca había visto algo así. Sin mencionar el hecho de que intentó atacarme. Necesito ir a pedir ayuda a la estación. Luego de que el policía escapara de la casa de la familia Piri, inmediatamente subió a su auto y se dirigió hacia la estación de policía, para poder reportar lo que acababa de presenciar. Capítulo 2. La estación. Mientras el policía se encontraba en la casa de la familia Piri, en la estación de policía, todo estaba tranquilo como en un día cualquiera, hasta que de repente, la madre de Penny irrumpió en el lugar. Al igual que Penny, ella tenía un comportamiento agresivo, por lo que al momento de llegar, comenzó a atacar a los policías que se encontraban en la estación. En medio del caos los prisioneros que se encontraban en la estación aprovecharon para escapar. Cuando el policía llegó a la estación, se dio cuenta de que el lugar estaba completamente vacío. Hola, ¿hay alguien aquí en la estación? Atención, hay un monstruo en la estación, ve al garaje ahora. Otro monstruo. Tengo que ir al garaje. El oficial reconoció rápidamente la voz que le habló por el altavoz, se trataba de Doggy, su compañero de trabajo y mejor amigo. El oficial rápidamente se dirigió hacia el garaje, y allí se encontró con Doggy, el cual estaba esperándolo para que ambos pudieran escapar en su auto, sin embargo, no tenía combustible, por lo que cuando el oficial llegó, Doggy le dijo que buscará combustible para poder escapar en el auto. Rápido, encuentra un bote de gasolina para que podamos salir de aquí. Rápidamente, el oficial fue a buscar un bote con gasolina, sin embargo, al poco tiempo se encontró con la madre de Penny, la cual comenzó a perseguirlo. No solo la madre de Penny se encontraba en el lugar, también se encontraban algunos de los compañeros del oficial, no obstante, estos mostraban el mismo comportamiento que Penny y su madre. Esto es debido a que el motivo de la agresividad de Penny y de su madre era porque ambas estaban infectadas por una sustancia llamada, sustancia 128. Lo que hace este virus es tomar control de la mayoría de las áreas del cerebro y del sistema nervioso de la víctima, por lo que ésta pierde el control total de su cuerpo. También, sus ojos cambian de color, dependiendo de qué tipo de persona era. Y finalmente, el objetivo de los infectados es transmitir el virus a todas las personas que no estén infectadas. Es por esto que cuando la madre de Penny atacó a los oficiales, estos se infectaron del virus. Luego de un rato, el oficial encontró un bote con gasolina, e inmediatamente lo llevó a donde se encontraba Doggy. Tienes suerte de que haya venido en mi día libre. ¿Y tú tienes suerte de que haya encontrado la gasolina, Tommy? ¿Touché, Damien? Amigo, en serio tenemos que descubrir lo que está pasando. Lo sé, he estado viendo a esas cosas en todas partes. Tenemos que averiguar cuál es la raíz de todo esto, no has perdido tus habilidades de detective, ¿verdad? Espero que no, creo que ahora las puedo usar mejor que nunca. Hey, Damien. Sí, Doggy. ¿Cuánta gasolina había en ese bote? Desafortunadamente, el bote de gasolina que el oficial encontró, estaba casi vacío, por lo que al poco tiempo el auto se quedó sin combustible nuevamente. Capítulo 3. La galería. Una vez que el auto se quedó sin combustible, este se detuvo, e inmediatamente unos infectados rodearon el auto. El oficial y Doggy rápidamente bajaron del auto, y decidieron escapar a través de una galería, la cual estaba cerrada, ya que anteriormente el oficial y Doggy habían trabajado en un caso ahí. Nos hemos quedado sin gasolina y estamos completamente rodeados. Parece que tendremos que escapar a través de la galería. Algunos de esos monstruos me parecían familiares. El oficial y Doggy lograron entrar a la galería, sin embargo, la puerta de salida estaba bloqueada, por lo que ambos tuvieron que buscar una forma de poder abrirla. Pero no estaban solos, ya que el padre de Penny, el cual estaba infectado, logró entrar también a la galería, y comenzó a perseguir al oficial y a Doggy. Luego de un rato, el oficial y Doggy lograron desbloquear la puerta de salida, y pudieron escapar de la galería. No dejan de perseguirnos, ¿verdad? No lo entiendo, pero bueno, no es nada con lo que no podamos lidiar. Después de todo, ¿recuerdas cuando hicimos ese arresto en los callejones antes de todo esto? Sí, pero no estábamos arrestando a estas cosas, no dejan de atacarnos. Escucha, Daniel. Eres una buena persona. Incluso en momentos de desesperación, tú te aferrás a tu moralidad. Las personas como tú son las que salen exitosas, mientras sigas siendo tú mismo, lograrás hacer lo que sea. Tienes razón, Doggy. No puedo dejar que esta situación me haga olvidar quién soy. Bien, ahora busquemos un lugar seguro, ya tendremos tiempo para pensar en lo que haremos. Suena como un buen plan. Luego de escapar de la galería, ambos se dirigieron hacia un lugar seguro de los infectados. Capítulo 4. El bosque. Pasaron cuatro semanas desde que el oficial y Doggy habían logrado escapar juntos. Durante todo ese tiempo, ambos habían logrado sobrevivir gracias a la comida que se encontraban en lugares abandonados. Conforme pasaba el tiempo, el oficial se estaba percatando de que esos monstruos se parecían a personas que él conocía, ya que se le hacían muy familiares. Luego de haber atravesado varios lugares, el oficial y Doggy llegaron a un bosque, en el cual decidieron pasar la noche. Sin embargo, no tenían idea de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cuatro semanas después. Creo que esos monstruos. Eran nuestros amigos. Se está haciendo tarde, tal vez deberíamos descansar. Mientras el oficial y Doggy estaban durmiendo, dos individuos se acercaron sigilosamente a donde ellos se encontraban. Debido a ruido que ocasionó el frasco al caer al suelo, el oficial se despertó, y lo que dio a continuación, lo dejó completamente atónito. Tobi, ¿dónde estás? Tobi, ¿qué te pasó? El oficial no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer que esto estuviera pasando, no podía, simplemente no podía aceptarlo. No podía creer que su mejor amigo había sido infectado. ¿Pero por qué? ¿Por qué esos dos individuos infectaron a Doggy forzándolo a beber la sustancia con el virus, y aún más importante, ¿quiénes eran ellos? Con lágrimas en los ojos, el oficial no tuvo más remedio que dejar ir a su mejor amigo, y escapar del bosque. Un rato después, el oficial, aún afectado por la pérdida de su mejor amigo, encontró una radio en el suelo. Hola, ¿hay alguien ahí? El oficial recogió la radio, y la persona del otro lado le dijo que necesitaba su ayuda. Capítulo 5. La escuela. La persona que se encontraba del otro lado de la radio se trataba de Mr. P, el cual es un multimillonario, con una trágica historia de trasfondo. La esposa de Mr. P había contraído una enfermedad sin cura, y le quedaba poco tiempo de vida. Mr. P hizo todo lo posible para buscar una cura, y terminó creando la dichosa sustancia 128. Pero Mr. P no estaba dispuesto a correr riesgos, por lo que buscó personas para que probaran la sustancia. La familia Piggy se ofreció para probar la sustancia, y los resultados fueron positivos. Rápidamente, Mr. P le dio la sustancia 128 a su esposa, y esta se recuperó rápidamente, no obstante, Mr. P no sabía que el efecto secundario de esta poción era el de convertir a las personas, en lo que ahora conocemos como los infectados, es por esto que la familia Piggy se infectó de este nuevo virus, para posteriormente propagarlo por el mundo. Al ver el gran error que acababa de cometer, Mr. P comenzó a buscar una forma de crear una cura para la infección. Él trabajaba junto con un grupo de científicos e investigadores, entre los cuales se encontraban Shippy y Bonnie. Shippy fue enviada a realizar una investigación, sin embargo, nunca regresó, esto debido a que ella fue infectada mientras realizaba dicha investigación. Mientras que Bonnie fue enviada a una escuela para buscar supervivientes, y logró encontrar a la profesora, la cual estaba a salvo de la infección. Más tarde Mr. P fue con ellas y le entregó a la profesora una poción, la cual se trataba de una posible cura que él creó, sin embargo, la poción terminó infectando a la profesora. La profesora, una vez infectada, comenzó a atacar a Bonnie y a Mr. P. Desafortunadamente, en mitad del escape, Mr. P y Bonnie se terminaron separando. Mr. P logró escapar por las alcantarillas de la escuela, mientras que Bonnie se logró encerrar en una habitación de la escuela. Mr. P no tenía el valor para regresar a salvar a Bonnie, por lo que intentó contactar a alguien a través de su radio, y afortunadamente el oficial encontró la radio en ese mismo momento. Mi nombre es Mr. P, y necesito que rescates a mi amiga de la escuela. De acuerdo, entonces voy a entrar. Nos veremos en las alcantarillas cuando la encuentres. El oficial decidió ayudar a Mr. P, para de paso despejar su mente por lo sucedido con Doggy en el bosque. Mientras el oficial buscaba a la amiga de Mr. P, se encontró con la profesora, la cual estaba infectada, e inmediatamente comenzó a perseguirlo. Luego de un rato, el oficial logró encontrar a la amiga de Mr. P. Gracias por rescatarme, me llamo Bonnie, salgamos de aquí. Luego de que el oficial encontrara a Bonnie, rápidamente ambos se dirigieron a las alcantarillas para reunirse con Mr. P. Parece que lo lograron. No me siento muy bien. Resiste Daniel, te ayudaremos. El oficial se desmayó al llegar a las alcantarillas, debido a que los dos individuos que infectaron a Doggy en el bosque, también le dieron parte de la poción al oficial mientras estaba durmiendo, solo que a diferencia de Doggy, el oficial no se infectó, solo se desmayó un tiempo después de haber ingerido la sustancia. Cuando el oficial se desmayó, rápidamente Bonnie y Mr. P lo llevaron al hospital, que era el lugar donde se estaban haciendo las investigaciones para crear una posible cura. Doggy. ¿Eres tú? Capítulo 6. El hospital. Mientras el oficial estaba inconsciente, las investigaciones para crear una posible cura continuaban en el hospital. Mr. P logró crear otra poción y esperaba que esta vez funcionara. Mr. P le dio la poción a uno de los doctores, sin embargo, la poción no funcionó, por lo que el doctor se terminó infectando. Entre todo el personal que se encontraba en el hospital, encerraron al doctor en una habitación, para evitar que este infectara a alguien más. Luego de un tiempo, Mr. P creó otra poción, y con engaños se la dio a Bonnie, ya que sabía que si le decía que la poción no era segura, ella la rechazaría. A los pocos minutos de que Mr. P le diera la poción a Bonnie, el doctor que se había infectado, logró romper la puerta de la sala donde estaba encerrado, y una vez que salió comenzó a infectar a las demás personas que se encontraban en el hospital. Al darse cuenta de esto, Mr. P le dijo a Bonnie que tenían que escapar del hospital, por lo que le dijo que olvidara al oficial, el cual seguía inconsciente, y que escaparan en el helicóptero que se encontraba en la azotea del hospital. No obstante, Bonnie no quería abandonar al oficial que le salvó la vida, por lo que le dijo a Mr. P que iría a ver si el oficial ya había despertado, y que lo alcanzaría en la azotea para escapar los tres juntos. Mr. P aceptó, por lo que Mr. P fue a la azotea, mientras que Bonnie fue a ver si el oficial ya había despertado. Por fin despertaste, escucha, este lugar ya no es seguro. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Mr. P nos está esperando en la azotea, tenemos que darnos prisa. Según una nota del lugar, el oficial estuvo teniendo alucinaciones con Dobby, el cual llevaba semanas desaparecido. El oficial y Bonnie rápidamente se dirigieron hacia la azotea, sin embargo, en el camino se encontraron con el doctor que se había infectado, y este comenzó a perseguirlos. Finalmente, el oficial y Bonnie lograron llegar a la azotea, pero fue entonces que se dieron cuenta de algo terrible. Se fue, se fue sin nosotros. Tendremos que buscar otra forma de salir de aquí. Supongo que tienes razón. ¿Ponny, vienes? Sí, ya voy. Tuve que hacer esto por nuestro propio bien, atentamente, Mr. P. En un acto de cobardía, Mr. P decidió escaparse en su helicóptero, dejando al oficial y a Bonnie a su suerte. El oficial y Bonnie no tuvieron más remedio, que buscar otra forma de escapar del hospital, y posteriormente buscar un lugar seguro para refugiarse de la infección. Capítulo 7. El metro. Luego de escapar del hospital, el oficial y Bonnie se dirigieron hacia una estación de metro, con el fin de usar el metro para escapar hacia un lugar seguro. En el camino, el oficial se encontraba un poco molesto y confundido, ya que no entendía por qué Mr. P se fue sin ellos. Bonnie le dijo al oficial que probablemente fue debido a que Mr. P cada vez, estaba más delirante y obsesionado con la búsqueda de una cura. Luego de un rato, el oficial y Bonnie llegaron al metro, sin embargo, se dieron cuenta de que el metro no funcionaba, por lo que el oficial se dispuso a buscar una forma de solucionarlo, mientras que Bonnie descansaba, ya que ella no se sentía muy bien. Ya casi salimos de aquí, solo necesito descansar un poco. No te preocupes Bonnie, saldremos de aquí. Buscaré la manera de reparar este tren. Mientras el oficial reparaba el metro, Bonnie se comenzó a sentir cada vez más débil, y ella sabía el porqué de esto. Un rato después, el oficial logró reparar el metro, pero no se esperaba lo que sucedería a continuación. ¡Ponny, el tren ya está funcionando! ¡Ponny, ¿te sientes bien? Mr. P me dio una poción, y me la tomé. No tenía idea de que eso pronto me convertiría en... Aún así puedes venir conmigo, podemos encontrarlo. No. Tienes que irte sin mí. ¡Ponny, yo! Vete ahora, detendré a esos monstruos el mayor tiempo que pueda. Bueno. Adiós, Bonnie. Buena suerte, Daniel. Bonnie sabía que ella estaba infectada, por lo que decidió no subir al metro con el oficial, ya que ella temía ponerlo en peligro. Mientras el metro comenzaba a avanzar, el oficial solo podía ver como Bonnie se quedaba atrás mientras luchaba contra los infectados que se encontraban en el lugar. El oficial se sentía devastado, sin embargo, toda esa tristeza rápidamente se convirtió en frustración. El oficial apretó el puño, y se prometió que iba a encontrar a Mr. P, cueste lo que cueste. Capítulo 8. El carnaval. El oficial estaba dispuesto a encontrar a Mr. P para detenerlo de una vez por todas, ya que por culpa de Mr. P, había perdido a su mejor amigo, Toby, y también a su amiga, Bonnie, sin mencionar el hecho de que Mr. P los abandonó a su suerte en el hospital. Una vez que el metro se detuvo, el oficial bajó del metro, y se dispuso a entrar a la feria de Mr. P, ya que estaba seguro de que ahí lo encontraría. Será mejor que te prepares, Mr. P. Voy por ti. Tiene que estar por aquí, en alguna parte. Mientras el oficial exploraba el lugar, se encontró con un payaso, el cual trabajaba en la feria, sin embargo, este estaba infectado, y comenzó a perseguir al oficial. Un rato después, el oficial se encontró a otro infectado, sin embargo, este estaba encerrado en una jaula, la cual tenía una nota que decía, no abrir, hay un monstruo adentro, atentamente, TSP. Más tarde, el oficial encontró una habitación, y supuso que Mr. P se encontraba adentro, por lo que el oficial decidió entrar. Mr. P, estoy aquí para... ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí, sí? ¿Está infectado? Pony, los infectados no hablan. Cierto, ya lo sabía. Mi nombre es Sisi, y este es mi amigo Pony. Mi nombre es Daniel, ¿qué están haciendo aquí? Venimos a buscar sobrevivientes, tenemos un lugar seguro. Oh, mira, él también tiene un amigo. Ese no es un amigo, ese es uno de ellos. No se preocupen, yo me encargo. Gracias, eso estuvo cerca. Vamos a llevarte con nosotros, este lugar no es seguro. El oficial no logró encontrar a Mr. P en la feria, pero sí encontró a otros supervivientes, Sisi, y Pony, los cuales decidieron llevarlo al lugar seguro que ellos tenían. Capítulo 9. La ciudad. Luego de salir de la feria, el oficial, Sisi, y Pony, estaban a punto de llegar al lugar seguro, pero para poder llegar ahí, tenían que atravesar la ciudad, la cual estaba llena de infectados. Ahí está, nuestro lugar seguro. Se sorprenderán al ver que encontramos a alguien. Vamos a encontrar la manera de llegar ahí. El grupo tuvo que atravesar la ciudad, para poder llegar al lugar seguro, sin embargo, al ser un lugar muy poblado, era evidente que habrían varios infectados, ya que no todos los habitantes, lograron evacuar la ciudad a tiempo. Por ejemplo, Ellie, la cual intentó escapar de la ciudad, sin embargo, ella terminó siendo acorralada por los infectados, causando que ella se terminara infectando también. Otro de los infectados que se encontraban en la ciudad, era la abuela de Penny, la cual al enterarse de que su nieto, Georgie, estaba desaparecido, se preocupó mucho, y cuando los infectados llegaron a la ciudad, ella intentó escapar, pero debido a su avanzada edad, ella no podía correr mucho, por lo que terminó siendo una presa fácil para los infectados. Luego de atravesar la ciudad, el grupo logró llegar al lugar seguro. Entonces, Daniel, ¿a qué te dedicabas antes de todo esto? Yo era un oficial de policía que estaba buscando a alguien, ¿qué hay de ustedes dos? Yo estaba tratando de convertirme en un optometrista, como mi padre. Y yo era una entrenadora de esgrima, incluso le enseñé a mis hermanitas. Estoy tan aliviada de que ellas estén a salvo aquí conmigo. Sí. ¿Cómo terminaste en el carnaval? Escuché que buscabas a un tal Mr. P. Mr. P. ha estado repartiendo pociones, las cuales convierten a las personas en infectados. Tengo que impedir que siga haciendo esto. Deberías de quedarte al menos un tiempo con nosotros, podemos ayudarte a encontrarlo. ¿Qué fue eso? Creo que alguien nos está espiando, iré a revisar. Voy contigo. Manténganse a salvo. Mientras el oficial, Sissi, y Polly, estaban hablando, alguien los estaba espiando desde la distancia, por lo que el oficial y Sissi fueron a ver quién era esa persona. Capítulo 10. El centro comercial. Luego de seguir a la persona que los estaba espiando, el oficial y Sissi terminaron llegando a un centro comercial, por lo que decidieron entrar para ver si lograban encontrar a esa misteriosa persona. Se fue en esta dirección. Un centro comercial, ¿por qué se escondería aquí? Te vamos a encontrar, quienquiera que seas. Al poco tiempo de llegar al lugar, el oficial y Sissi se encontraron con un robot de seguridad, el cual tenía una motosierra en uno de sus brazos, y comenzó a perseguir al oficial y a Sissi. Más tarde se encontraron con un infectado, el cual solo se arrastraba por los conductos de ventilación del centro comercial. Este infectado se trataba de Mousie, la cual antes de que la infección se comenzara a propagar, se encontraba en el centro comercial en su silla de ruedas, acompañada de alguien más, ya que ella tenía una discapacidad que no le permitía caminar. Cuando los infectados llegaron al centro comercial, todo el mundo intentó escapar, incluyendo a la persona que acompañaba Mousie, dejándola a su suerte. Mousie trató de escapar manejándose en su silla de ruedas, pero desafortunadamente ella se encontraba en el segundo piso, y no había forma de que ella pudiera bajar las escaleras. Es entonces que Mousie decidió dirigirse hacia los conductos de ventilación, y una vez ahí, bajó de su silla, y rápidamente comenzó a arrastrarse para poder esconderse en los conductos de ventilación. No obstante, justo antes de entrar, un infectado logró atacarla, provocando que Mousie se terminara infectando. Luego de que el oficial y Sissi buscaran por todas partes, terminaron encontrando a la misteriosa persona que los estaba espiando. Muéstrate, sabemos que nos has estado espiando. ¿Jorgi? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Me llamo Daniel, y esta es Sissi. ¿Conoces a este niño? Esta es la persona a la que estaba buscando, ¿por qué te fuiste de tu casa, Georgi? Luego de que mi familia regresara del hospital, comenzaron a actuar raro y aterrador. Vine a la ciudad para buscar a mi abuelita, pero ella y todos se veían igual de aterradores, así que me escondí aquí. ¿Estarás a salvo con nosotros, Georgi? ¿Volveré a ver a mi familia? Georgi, encontraremos a la persona que hizo esto, lo prometo. Sissi ha vuelto, y tiene amigos. Sí, Susi, estos son Georgi, y Daniel. Daniel se ve divertido. Sissi, Daniel, detectamos una señal de helicóptero cerca de aquí. Mr. P, tengo que ir a verlo. Sissi y yo iremos contigo. ¿Qué? Pero si acaba de regresar. Regresaré pronto, lo prometo, cuiden a Georgi mientras no estamos. Vamos a detenerlo de una vez por todas. Luego de encontrar a Georgi, el oficial y Sissi lo llevaron al lugar seguro, en donde además de Pony, se encontraban cuatro supervivientes más. Si, y Susi, las cuales eran las hermanas menores de Sissi, y también se encontraban Mimi, y Jirafi. Luego de que Pony le avisara al oficial, y a Sissi de la señal del helicóptero de Mr. P, los tres fueron hacia allí para poder detener a Mr. P, pide una vez por todas. Capítulo 10.5 Memoria distorsionada Antes de que el oficial y Sissi encontraran a Georgi, este estaba teniendo una pesadilla, en la cual recordaba el momento en el que su familia, regresó del hospital luego de ofrecerse como voluntarios, para probar la dichosa sustancia 128. ¿Qué pesadilla? Penny, ¿estás despierta? Penny? ¿A dónde habrá ido Penny? Penny, ahí estás. ¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien hermana mayor? Espera, no te vayas. No me siento muy bien. No, no ahora. Capítulo 11. El puesto de avanzada. El grupo siguió la señal del helicóptero de Mr. P, y terminaron llegando a un puesto de avanzada hecho por el ejército. ¿A qué es de dónde vino la señal? Supongo que vamos a entrar entonces. ¿Alguien más tiene un mal presentimiento? En el puesto de avanzada se encontraban varios soldados del ejército, solo que todos ellos estaban infectados, al igual que su líder, llamado Torcher. El grupo tuvo que luchar contra los soldados infectados, para poder abrirse paso y llegar a la base de Mr. P. Luego de un rato, el grupo logró llegar a la base de Mr. P, y se dispusieron a entrar. Aquí es donde está Mr. P. Preparémonos para enfrentar a lo que sea que nos encontremos ahí dentro. Espere. Georgie, ¿no se supone que las hermanas te estaban cuidando? Las convencí para jugar a las escondidas. ¿Por qué nos seguiste, Georgie? Quiero ver a la persona que lastimó a mi familia. Bueno, parece ser que trajiste compañía. Daniel, llévate a Georgie contigo, Pony y yo nos encargaremos de ellos. Mantente cerca de mí, Georgie, te mantendré a salvo. Sí, sí, si no sobrevivimos, quiero que sepas que... Está bien, Pony, ya lo sé. Me he convertido en un desastre. Intenté hacer las cosas mejor, pero las terminé haciendo peor. Mr. P, vinimos para detener tus malvados planes. No, puede ser. Ustedes dos, no son reales, mi mente está jugando conmigo. Las personas a las que abandoné están aquí para atormentarme. ¿De qué está hablando? Ustedes dos están muertos, déjenme en paz. Tenemos que ir tras él. Mientras Sisi y Pony se quedaron luchando contra los soldados infectados, el oficial y Georgie fueron a enfrentar a Mr. P, el cual se había implantado partes robóticas, debido a que había sufrido ataques de los infectados. Mr. P pensaba que el oficial y Georgie eran una alucinación, por lo que les dijo que lo dejaran en paz, y se alejó de ellos. El oficial y Georgie no iban a dejar que Mr. P se escapara, así que rápidamente fueron tras él. Capítulo 12 La planta El oficial y Georgie siguieron a Mr. P, para poder detener sus planes de una vez por todas. Me gustaría estar solo, pero tus recuerdos continúan atormentándome. Eres tan terco como yo cuando traté de salvar a mi esposa. Pero esta vez, te detendré como debería de haberme detenido. Tenemos que buscar la forma de hacerlo entrar en razón. Mr. P se negaba a creer que el oficial y Georgie eran reales, por lo que se dispuso a acabar con ellos él mismo. Luego de un rato buscando algo que le pudiera ser de utilidad, el oficial encontró una fotografía de la esposa de Mr. P, por lo que el oficial se la mostró a Mr. P, para poder hacerlo entrar en razón. Todo está volviendo a mí, lo siento. me fui del hospital con los investigadores cuando pensé que estabas infectado, Daniel. Ellos me ayudaron a protegerme y ahora me veo así. No importa cuánto me hayan cambiado, nada pudo protegerme de mis errores. Por fin sabes que somos reales, ahora dime lo que le hiciste a mi familia. Ellos quisieron ayudarme con mi investigación. Tú los alejaste de mí, los lastimaste. Y ahora yo voy a lastimarte a ti. Giorgi, no lo hagas, si lo lastimas no serás mejor que él. Solo te convertirías en lo que más odias de él. Supongo que tienes razón. Tienen que irse ahora, no es seguro aquí. Tiene razón, este lugar está infestado. Me quedaré a luchar contra los infectados hasta que caiga, es hora de intentar redimirme. Buena suerte, Mr. P. Volvamos con Cici y con Poi. Vienes, Daniel. Luego de que Mr. P le contara al oficial y a Giorgi toda la verdad, éste decidió intentar redimirse, por lo que se quedó a luchar contra los infectados que se encontraban en el lugar. A pesar de que el oficial y Giorgi perdieron a personas importantes por culpa de Mr. P, decidieron perdonarlo, así que regresaron con Cici y con Poni. Oh, por fin regresaron, ya nos encargamos de todos los soldados, ¿cómo les fue? Detuvimos a Mr. P, ya no será una amenaza. Buen trabajo, sabía que lo lograrían. Odio tener que interrumpir este momento, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Tengo una idea. ¿Qué tal si buscamos una cura? Una vez que el oficial y Giorgi salieron de la planta, el grupo se reunió, y luego regresaron al lugar seguro con los demás para tratar de buscar una cura. Y es así como termina la historia de Piggy, libro 1. y después de ir de la planta, la postura hojas, Y ya no es así, Gracias.